Es una pequeña población con más de 3.500 habitantes, situada a 12 kilómetros al suroeste de la ciudad de Puebla. Chipilo fue fundado en octubre de 1882 por inmigrantes italianos. Chipilo para mí es mi pueblo, el lugar donde nací, donde tenemos nuestras tradiciones, donde sentimos el amor de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. La plaza principal enaltece su historia, donde ondean las banderas de Italia y México, recordando cómo inmigrantes italianos llegaron a este sitio tras la firma de un contrato para atraer colonos italianos a nuestro país. Chipilo es un sitio que sorprende a quien lo visita, porque además de proteger su cultura de origen, fomenta entre sus habitantes las costumbres y tradiciones mexicanas. La mayoría de sus pobladores se dedica a la ganadería y a la elaboración de productos lácteos y embutidos. Sin embargo, con el paso de los años la gastronomía se ha convertido en su principal motor, la pizza y pasta son su especialidad. Sí, es una pizza diferente, es una pizza más delgada, no es una pizza muy gruesa. Todas las recetas de todos los colegas que tenemos aquí, pues cada quien hacemos nuestra pizza, pero hacemos realmente la pizza tradicional italiana. En la pequeña Italia, sus habitantes aún conservan su lenguaje conocido como chipileño o veneto, un italiano que tiene una combinación con el español y que aún se preserva en nuestro país. Me gusta vivir en Chipilo porque hay agricultura, vacas, campo, etcétera. Y es un pueblo muy bonito donde se fabrican muebles y hay coches muy antiguos y el ambiente es bonito, donde viene gente de fuera a conocer. La sencillez y amabilidad de su gente lo hacen extraordinario. Chicos y grandes le dan la bienvenida al turismo. Éramos muchos de familia y eso comíamos mucho guisado de papas y a veces teníamos y a veces no. Así es la historia de Chipilo, de gente trabajadora que consolidó este pueblo. La parroquia de la Inmaculada Concepción es una de las construcciones más imponentes de esta localidad. Además, el Cerro de Grapa te regalará una de las mejores postales en tu visita a Chipilo, que este año cumple 140 años de ser fundado. Con imágenes de Tomás Zamora, para CET Noticias, Aán Morales.